Pero personas que tienen trabajo que no superan con sus sueldos el umbral de la pobreza. Siete de cada diez trabajadores ganan menos de 500, perdón, 50.000 pesos. Esto es en el segundo trimestre del año. Hay que tener en cuenta que en ese momento la ganasta básica estaba en 870.000 pesos aproximadamente. Si a su vez a ese número que estamos viendo allí le agregamos otro ingreso, el 70% de las familias argentinas están en esa etapa, en ese primer semestre, en 950.000 casi un millón de pesos. O sea, no están muy lejos aún teniendo un segundo ingreso. Y de hecho el 10% de la población con mayor ingreso concentró el 33% del total y cada vez es mayor esa diferencia porque es 19 veces más que el 10% con menor ingreso. Y también hay disparidad mariana entre el ingreso de un hombre y de una mujer. Algo histórico. Estamos hablando de un ingreso promedio en el caso de los hombres de 538.000 pesos y en el caso de las mujeres de 386.000. Bueno, frente a la situación de no poder sostener el nivel de vida a partir del salario que ya tenía, tomar otro empleo en el caso de conseguirlo, bueno, eso tampoco estaba garantizando justamente que pudieran revertir una situación realmente muy complicada. El gobierno hace mucho que tiene el ajuste que hay que hacer, pero la población en su conjunto viene soportando una caída en los ingresos del 20% entre 2015 y 2019, más o menos el 5% entre 2020 y 2023, y ahora una caída que es de un 10%. Entonces siempre partimos de un ajuste previo que nunca se toma en cuenta.